buenos días pues después de estar casi 48 horas en la rider house descansando comiendo editando y cargando baterías y conociendo a gente tú más que yo yo sobre todo seguimos la ruta hoy tenemos 60 kilómetros y vamos a ir bordeando la costa y nuestro objetivo para mañana es un parque nacional de volcanes o algo así algo muy chulo vamos a ver si llegamos a ello y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A las 2 de la tarde y hemos hecho un poquito más de lo que pensábamos hacer hoy y estamos aquí en un templo que por aquí hay unos bosquecillos muy tranquilos que tiene muy buena pinta para luego poner la tienda. Así que vamos a comer primero y pues aquí nos quedaremos seguramente. Gracias. 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 Todo esto proviene de la zona volcánica que está todavía muy activa. la segunda parada del día hemos llegado a un punto un poquito más alto y estamos en este lago también caliente pone que está a 50 grados y no sabemos exactamente si esto es el cráter del volcán o el cráter está más arriba pero es muy bonito. Gracias. ¿Qué te parece todo esto Israel? Pues muy bonito. Nunca había visto un volcán activo. Y están de cerca. Sí, había estado en Canarias pero no es lo mismo. Tercera parada del día estamos en un onsen de pies pero natural aquí en un río tenemos metidos los pies pero la verdad que esto parece benidorm. No. 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 Amén. 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 Son las cuatro y pico, después de dejar la zona volcánica hemos estado un rato buscando sitio para dormir y hemos llegado a un parque que está un poco a las afueras del pueblo y aquí hay como un techo donde creemos que podemos poner la tienda cuando ya sea de noche. Así que primero nos ducharemos un poco, nos cambiaremos y a descansar. Al final hemos encontrado otro sitio para la tienda en un parque que había justo al otro lado de la carretera pero estaba como más recogídico. Hemos encontrado las mismas huellas que las que hemos visto esta mañana por aquí alrededor y entonces es muy posible que también haya ciervos o lo que sea que fueran los animales de noche a ver si no nos llevamos otro susto. Así que tenemos un poquito de miedo pero hay que afrontarlo. Sí. Y si es un ciervo no tiene por qué atacarnos. No sé que sea un ciervo ninja. Puede serlo. Puede ser un ciervo ninja. Puede serlo. Aquí, claro. Nunca se sabe. Bueno, nos vamos a dormir. Mañana os contaremos. Hasta mañana. ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! ¡Grasna! ¡Hasta mañana!